Tenemos como empresas, y aquí viene la siguiente pregunta, ¿cuántos de vosotros sois empresarios autónomos? Vale, ¿cuántos unipersonales? Es decir, estoy yo mismo, conmigo mismo, intentando sacar a la fe, ¿vale? Me da igual, o sea, porque tengamos una empresa de 20, de 200, de 5.000, lo decía antes de saber, yo creo que son las personas, y creo que al final todo va de personas. El mercado son personas, y a veces nos olvidamos de eso, y yo soy una persona, y soy una empresaria, e intento sacar mi negocio adelante, e intento hacerlo de la manera más rentable posible, y he llegado a la conclusión de que a veces son mis pequeñas y serias las que me piden conseguirlo. No me cuesta nada hablar de mis defectos, porque creo que todos los tenemos.